Un compañero que tiene solvencia, si lo sabrá la ciudadanía, un compañero independiente en el día de hoy, que fue trabajando en la fuerza política, estuvo trabajando, nunca salió, estuvo trabajando siempre y que entendemos cumple con los requerimientos de lo que precisa el Frente Amplio, una persona de diálogo, una persona de construcción, una persona propositiva que esperamos el conjunto del Frente Amplista vea en él un buen compañero para ocupar ese lugar. Creo que lo que hay que destacar es su condición de cuadro político muy lúcido, con mucha experiencia, fue delegado al Plenario Nacional, o sea, con dirigente nacional del Frente Amplio en ese sentido, fue edil departamental, fue director departamental en la Intendencia, trabajó mucho con la comunidad, con la sociedad organizada, tiene experiencia sindical, por lo tanto tiene vínculos con los trabajadores organizados, buenos vínculos, estando en la Intendencia y él como persona, digamos, articulando con muchas políticas de la Intendencia, se articularon con la Regional Norte, por lo tanto es vínculo con la cultura y con el conocimiento. Entonces, creemos que reúne las condiciones necesarias para encabezar la fuerza política en un momento en el que es necesario definir un proyecto propositivo con una mirada estratégica que construya. Somos tres grupos que estamos llevando adelante esta propuesta, Plataforma, Banderas del IBER y la Alianza Progresista. Está abierto a que se sumen más grupos, seguimos conversando con otros grupos dentro del Frente Amplio, también con muchos Frente Amplistas independientes, que es muy importante, que se están adhiriendo, que están aportando y seguimos convocando, que se sigan sumando Frente Amplista, que necesitamos seguir mejorando la herramienta del Frente Amplio Salto.